¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Muy buenas. Hoy vamos a analizar La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Adaptación del grupo de teatro amateur Tercer Plano a cargo de Concha Piernas. Es una tragedia que pertenece a lo que se conoce como Trilogía Rural, que son las tres últimas obras de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Esta última se escribió en 1936, poco antes de su fallecimiento, y no se pudo estrenar hasta 1945. Son tres obras que realmente rompen mucho con lo que es toda la producción anterior de Federico García Lorca y que nos indican que probablemente el rumbo como autor que él iba a tomar era bastante diferente. Aún así quedan vestigios de su producción anterior, como podría ser el personaje de la abuela en esta obra. Decir que la obra trata en forma de tragedia, como ya hemos dicho, la situación de una familia andaluza en la que muere el padre de familia y Bernarda, la viuda, y sus hijas se enfrentan a un periodo de vida edad de ocho años. ¿Qué te ha parecido, Isma? Pues mira, lo que es la historia de La Casa de Bernarda Alba, lo que es el argumento, me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante la historia, cómo lo cuenta, cómo se ve, cómo se palpa la injusticia social de la vida de la mujer en esa época. Pero interpretativamente hablando, ha habido actrices que no me han gustado nada. Sí, había mucho desnivel, ¿no? Siempre que vemos una obra amateur ocurre esto, hay cosas muy buenas y otras cosas que son muy mejorables. Yo cuando hablamos de lo amateur prefiero decir que son muy mejorables porque creo que no hay que meterle la misma exigencia a unos profesionales que a unos aficionados, la verdad. ¿Quiénes son los que más te han gustado? Pues mira, lo que más me ha gustado ha sido Bernarda, que me parece que ha estado fantástica. Sí. La verdad que Bernarda está fantástica. Y la abuela, la madre de Bernarda. Sí, para mí Magdalena ha estado muy bien también, la verdad. Que era de las hermanas la más bajita. La que tenía más mala leche, digamos. Para mí esa chica también ha estado muy bien, muy bien, muy bien. La abuela es un personaje muy agradecido, que suele gustar mucho. Poncia, en líneas generales, está bastante bien. Sí, sí. Y en ocasiones había, a nivel interpretativo, una tendencia a... A una actuación o una sobreactuación excesivamente sentimental, que me cabe en duda si verdaderamente era una indicación por parte de la directora. Porque, por ejemplo, Adela sí que tenía ese deje como de suspiro, como de medio llanto forzado, constantemente, que lo tiene igual Bernarda al final del segundo acto. Entonces, como es algo que se repite, me caben dudas de si es una indicación de dirección. Pero claro, pues eso, como nosotros lo que vemos en la obra, pues nunca lo sabremos. Pues la verdad, a no ser que la directora no lo indique, pues no, no lo sabremos. Es verdad lo que dice, coincido contigo, en que Adela de repente está muy sobreactuada, de repente está normal, muy lineal, y de repente un grito, un llanto muy pronunciado y todo muy exagerado. Sí, un poco, como nosotros decimos muchas veces, acciones de mentira. Por ejemplo, cuando la criada, no la poncia, sino la criada más joven, al principio comienza a hablar de Antonio María Benavides, el difunto, hay un momento en el que se le escapa una lágrima y saca el pañuelo y se seca unas lágrimas que no existen porque él no está llorando. Eso es una indicación de dirección. Saca el pañuelo, haz como que lloras, o llora y sécate. Bien, no tiene sentido realmente que si tú no estás llorando, te sequen las lágrimas. Quizás una acción más contenida, una indicación más contenida, en la que simplemente mire su pañuelo seria y serena, acompañado de ese texto que es tan potente, podría funcionar mejor, creo yo. ¿Es posible? Puede ser. ¿Posible? No lo sabemos. ¿Vamos a repasar, si te parece, los personajes uno a uno? Perfecto, me parece estupendo. La poncia, ¿qué tal? La poncia, bastante bien, la verdad, bastante bien, bastante correcta en todo momento. Se le veía que estaba nervioso porque hay veces que se le escapaba el texto, pequeñas partes, pero bastante bien. Sí, yo no había tenido esa sensación. Si bien es verdad que yo conozco la obra y me sé algunos fragmentos de memoria, sí que es verdad que en ocasiones sí me he dado cuenta que ha cambiado el texto. No sé si ha sido porque lo han modificado ellos o por qué. Porque sí que hay que decir que a los andaluces nos choca bastante que las versiones de Lorca se hagan en un acento que no es el andaluz, ya que hay muchas expresiones que son propias del lenguaje andaluz. Y entonces, de pronto, cuando se dice con otro acento, a nosotros nos resulta muy chocante. Y eso en realidad hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, no puede ser que todo el Lorca se tenga que representar en andaluz. La gente que no son andaluces también tienen que tener derecho a hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que, de pronto, en expresiones tan nuestras, a nosotros nos produce mucho choque. Bernarda, ¿qué tal Bernarda? Bernarda espectacular. Desde el primer acto hasta el último. A mí me ha encantado, me ha parecido muy auténtica. Una mujer muy autoritaria, que es lo que describe su personaje. Su personaje emana autoridad, emana velar por las aparencias. La verdad es que correctísima. Un 10 le doy a Bernarda. Muy bien elegida. Está muy bien. Ella, la actriz, lo ejecuta muy bien. Si le tuviera que poner alguna peca, es ese final del segundo acto donde está un poquito más afectada de la cuenta, ¿no? Un poquito más sobreactuada de la cuenta, pero en líneas generales está muy bien, muy bien, muy bien. Adela. Adela, no me ha gustado nada. Nada, 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 nada. Porque es que, a ver, aparte de esa sobreactuación que tenía, cuando tenía que llorar o ponerse nerviosa, ponerse histérica, era muy lineal. No transmitía. A mí no me transmitía nada. Didi, perdón. No, no, y un apunte que tengo que decir. Me ha chocado un poco que Adela, que es la hermana menor, ¿vale? Hay otra hermana que se ve perfectamente que es más joven que ella. Entonces, me ha chocado un poco, yo qué sé, podrían haber sido los papeles distintos. No hay que olvidar que ellos son amateur. Y nosotros solamente vemos una función. No sabemos todo lo que rodeaba esa función y qué pudo pasar. Así que es verdad que en esta función, sobre todo yo diría, en los dos primeros actos, ella está muy forzada. En el tercer acto, me gusta más. Pero sí, ella está bastante forzada. El personaje de Adela, en un entorno amateur, tiene que ser un personaje destinado a que la actriz luche por todos los premios a mejor actriz en todos los certámenes en los que participe. Eso tiene que ser así, ¿no? Porque verdaderamente es uno de los grandes papeles femeninos de la historia del teatro, realmente, de la historia del teatro español, como mínimo. La abuela, ¿qué tal? Uy, la abuela muy graciosa. Muy graciosa, muy graciosa. Está medio loquita y la verdad es que me ha gustado bastante. Me parece que lo hace bastante bien. Bien. ¿Angustias? ¿Angustias? Bueno, pichipichas. Pichipichas. ¿Por? Porque hay momentos que están muy bien, que están bastante bien, bastante en su papel, y hay otros que están un poco también forzadas. Es que a más de una la he visto forzada en lo que es esta obra, como tú bien has dicho. No sé cómo estarían en otras funciones, pero en esta, pues, que la que hemos visto estaba forzada. Magdalena. Cara de llena. Magdalena, me ha pasado desapercibida prácticamente. A mí Magdalena te diría que ha sido la hermana que más me ha gustado, la verdad. Me parece que está muy bien la actriz, muy bien, muy bien, muy bien. En un papel discreto, no el más discreto de la obra, porque en la obra hay papeles que pasan más desapercibidos, pero me ha parecido que ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Y las otras dos hermanas, Amelia y Martirio, ¿qué tal? Martirio me ha gustado más. Martirio te ha gustado más. Sí, me ha gustado más que Magdalena y que Amelia. Amelia no me ha gustado nada. Es que Amelia estaba como muy láctea. Sí, era como muy lánguida, muy bajito, no la había bien. Entonces no me ha gustado. Y Martirio, Martirio sí me ha parecido que ha tenido momentos bastante buenos en la obra. Aprovecho para decir esto que tú dices, de cómo se escuchaba que al principio de la obra hay problemas de sonido, pero solamente es la primera escena. Después, una vez que ya entra en la dinámica normal de la obra, creo que en líneas generales se escucha bastante bien, diría yo. Tenemos en el paso del segundo al tercer acto, tenemos el problema del que hemos hablado aquí en ocasiones, que es el director Disjockey, que mete un telón. No termino de entender muy bien para qué, porque no hay un gran cambio de escenografía, no hay un gran cambio de nada. Simplemente entra un personaje y mete una canción ahí de una forma bastante gratuita, en mi opinión. Y bueno, pues yo ya saben ustedes que estoy bastante en contra del director DJ. Y aprovecho esto que estoy diciendo para hablar de los cambios de escenografía, para decirte qué tal, qué te ha parecido la escenografía y el vestuario. Pues mira, la escenografía y el vestuario me han parecido correctos. Muy sencillo, muy simple, pero no creo que la obra necesitase más. Yo creo que apuesta por un vestuario y un atrezo realista, porque en realidad no hay escenografía. Sin embargo, esa ausencia de escenografía hace que sea algo muy conceptual, que de pronto me choca mucho una mesa camilla con un hule sin muebles, o los vestidos de ellas, que son vestidos verdaderamente muy cuidados. Y después, pues la ausencia general de escenografía, pues la verdad es que me choca. Me parece muy bien que se opte por lo conceptual, más en un montaje en el que también entiendo que debe haber unas limitaciones económicas. Pero bueno, creo que deben ir en la línea. Que si es minimalista o prácticamente nula la escenografía, así debe ser también el vestuario y así deben de ser todos los elementos que hay en la obra. ¿La iluminación? ¿Qué tal? Pues la iluminación, a ver, yo la he visto bien. Yo he visto en todo momento el personaje que se tenía que ver, que era el personaje que estaba hablando, cuando se apagaban poco a poco las luces cuando terminaba el acto, que es correcto y la verdad que me ha parecido bastante correcto. Correcto, correcto es una buena palabra. ¿Y la dirección? La dirección, Reulín, porque como tú bien has dicho, yo también lo tengo aquí anotado, lo de la música esa, cuando finaliza el segundo acto y va a empezar el tercero, digo, ¿qué pinta esa canción ahí? Sí, por ejemplo. No me aporta nada esa canción. Lo del pañuelo, digo, y las lágrimas, si no, está llorando. Claro, para que te vas a secar, queda más bonito que no lo hagas siquiera. O que pongas una cara de pena, en plan, ay, qué pena que este hombre se ha muerto, pero... Bueno, más que pongas una cara de pena, que sientas el momento, que estés en el momento y que tengas la emoción correspondiente a ese momento. Porque al final, si pones una cara de pena, es lo mismo hacer un gesto, que sea este, que sea este. Sí, a ver, lo que yo quería decir era sintiéndola. Exactamente. No poner solo la cara de pena, perdón, me corrijo. Pero es eso, que tú sientas el sentimiento que está sintiendo esa persona en ese momento. Eso en cuanto a la dirección de actores, yo creo que la dirección de actores deja bastante que desear, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, como ya decimos, que es algo amateur. Sin embargo, en la dirección escénica, me ha parecido que había cosas muy interesantes. Me parece que, por ejemplo, el inicio del todo, cuando la criada apaga todas las velas en primera línea, verdaderamente me parece una elección de mucho gusto. La primera vez que... La única vez que Adela va vestida de verde y las hermanas la sientan y la acosan, cómo se crea esa escena, esa microescena, me ha gustado mucho. Hay muchas pequeñas cosas que delatan que hay muy buenos mimbres en la dirección. Otra cosa que, como ya hemos dicho, y que podría decir no es una justificación, pero sí es una justificación, es muy importante el hecho de que sea algo amateur. Y así tenemos que medirlo, porque no es lo mismo ver un montaje profesional, no puede ser la misma vara de medir la que le ponemos a Paco León que es la que le ponemos a estas chiquillas, que son personas que tendrán su trabajo y que lo están haciendo simplemente lo mejor que puedan. Y volvemos a la obra. ¿Los temas que trata la obra, Isma? ¿Los temas que trata la obra? Pues mira, entre otras cosas, yo creo que trata la soberbia, la envidia, la falta de escrúpulos, total, porque tiene falta de escrúpulos, la desigualdad tan grande y tan brutal que había en esa época con las mujeres, cómo se condenaba a una mujer por algo que los hombres sí tenían permiso para hacer, pero ellas no. Y es un poco también la lucha esa de hoy, un poco feminista también, es como reivindica un poco que es injusto. Parece ser que Lorca veraneaba en un pueblo que a día de hoy tiene otro nombre que ahora mismo no recuerdo, porque hablo de memoria, pero que aquel pueblo se llamaba Villasquerosa. Sí. Y él desde su cuarto veía pasar un grupo de mujeres que eran una madre vestida de luto con seis hijas vestidas de luto. Entonces, pues él comenzó a imaginar la vida de esas mujeres y a través de ahí escribió La casa de Bernarda Alba. Que en definitiva, pues nosotros que somos andaluces, sabemos el peso del que dirán en las sociedades de los pueblos, hay un factor muy importante en la obra y es la presencia del hombre sobre la mujer. El hombre que no aparece en ningún momento en la obra, pero que está completamente presente, quizá personificado en la autoridad de Bernarda y cómo está en el peso de la tradición, el peso de la honradez, el peso de todas esas cosas que caen como losas en la vida de estas mujeres, la mayoría de ellas muy jóvenes, y que bueno, pues que se enfrentan a una situación que verdaderamente, pues, de una forma u otra la sobrepasa y vive en una especie de gran hermano donde todo se intensifica dentro de esas cuatro paredes que son la casa de Bernarda Alba. ¿Se te queda algo más por decir, Isma? No, no se me queda nada. La verdad que yo creo que ya está todo dicho. Bueno, pues muchísimas gracias. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado, por favor, dejadnos un buen like, suscribiros si queréis ver más de nuestro contenido y no olvidéis compartir si creéis que a alguien le puede interesar esto. Nosotros, como ya sabéis, estamos haciendo esto desde nuestro confinamiento con los medios que tenemos y poco a poco, vídeo a vídeo, intentamos implementar un poquito las cosas que hacemos y mejorarlas un poquito dentro de nuestras circunstancias. Esperamos hacer el mejor trabajo posible, que vosotros lo disfrutéis y nos despedimos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!